Bueno, vamos a intentar hacer The Sniper Vale... Vale... Eso no sé a mí, pero está apuntando para acá Y volé Pum, 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 pum Uff Toma ya Eso de ahí no sé si es un tío o un muerto Mira, 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 mira Había ahí... mmm, qué rabia Mmm, 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 mmm No sé si le he dado o no No veo nada... Hay que estar por ahí... Por ahí veo americanos... Perdemos todo, macho Hemos perdido otra vez Vale... Vale... Uno fuera... Aquí había otro, pero me saca pa... Hola... Uh, cascazo Veo peña Reloading... Voy a avanzar... Ese se lleva un pepazo No veo nada ahí... Ahí hay uno... No veo nada ahí... Ahí hay uno... No, 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 no. No, no, no. Ay, ay, un... ¿No vienes? Yeah. Voy a ver... Sabía yo que algún tonto... Mira, mira, mira... No creo que... Yo creo que le he dado... Ahora... No creo que... No creo que... No creo que... A mí eso... No está... Uff, ya lo he perdido... Lo he perdido ahí... No... Ahí... Lo he visto... Eso no era mía... Ay, mén, mén, mén... Mén, mén, mén... Mén... Taló... Ahí... 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 Joder... Mal... Eh, ahí está. Estoy un poco desituado, no sé dónde estoy, creo que donde antes. Vale, a ese lo he pillado. No estoy curando ahí. Me han matado. Según esto hay peña aquí, en la salida. Bien, bien. Bien, bien. Vamos a ver. Joder, macho. Ahí estabas. Ahí estabas, cabrón. Creo que una vez muerto me puedo colocar aquí. Otro fuera. Estamos perdiendo todo. Otro fuera. Otro. Tampoco he podido matar mucho, creo yo. 22. Bueno. No está mal. Tampoco. Tampoco he podido matar.